A ver, vamos a ver los entrenamientos de Ibai. Primer día cumpliendo la promesa, primer día de cambio físico. Miércoles 26 de junio. A ver, nosotros ya entrenábamos de antes, pero primer día para TikTok. ¿Queréis que vea este tipo de cosas de cambio físico de Ibai? Yo lo hago, no me importa, lo haré. Solemos entrenar a esta hora, más o menos, ¿vale? Vamos allá. Bueno, aquí empezamos con un poquito de calentamiento para empezar el día. Después, jalón de pecho, que vais a ver después que llego a tirar prácticamente 70 kilos y me deja completamente reventado, la verdad. Bueno, 66 kilos, ¿eh? Una burrada, tío, es una cosa. Esto me gustaría ver a mucha gente de TikTok haciéndolo. Seguro que sí, con triple polea, sí, señor. 66 kilos de toro español. Hago cuatro series de jalón de pecho y después hacemos remo. En remo tiro menos y más después de haber hecho jalón de pecho. Joder, aquí estoy muy gordo, este plano me jode bastante. Pero bueno, chavales, todo sea por el reto y por vosotros, aquí estoy jodido. Dice, estoy muy gordo. Esto es un síntoma de que él realmente no cree que está tan gordo como realmente está. Esto nos pasa a todos los gordos, que nos creemos que estamos gordos, sabemos que estamos gordos, pero no tanto. Por eso cuando se ven según qué imágenes es cuando dice, hostia, tan gordo estoy. Es igual, me ha pasado a mi esquineta a veces. Tres, sí, dame dos, sí, eso es, tiró fuerte, sí, dale, buen trabajo. Por Dios, tío, lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis placas, tío. Lleva 30 kilos, lleva 30 kilos. Yo creo que mi novia levanta de lo mismo que él, tío. Remo sentado, tío. ¿Cuánto mueves, cariño? ¿Cuánto levantas tú, cariño? Y encima con doble polea, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro. Bueno, cuatro poleas, está bien la cosa. Solo pesa una mierda, amigos, ya os lo digo. Una y dos, madre mía, tío. ¿Cómo lo habrás sentado? Eh, remo sentada. Sí, dame dos, sí, eso es, tiró fuerte, sí, dale, buen trabajo, hostia. Déjale grabar, hostia. Aquí están las flexiones, parecen una gilipollez, pero cuando estás gordo te dejan totalmente reventado y después pres de hombro. No tiro mucho, pero bueno, 10 kilos por lado y oye, técnicamente estoy contento. Gente, primer día terminado, 14 series en total aquí en el gimnasio, un poquito de fuerza para empezar bien, para calentar. Mira, si él dice que lleva entrenando tiempo, esto es un mojón, como un castillo. Si me hubieses dicho que esto lo lleva haciendo, ¿vale? Lo hace, o sea, nunca lo ha hecho, nunca toca un gimnasio o lleva un año sin tocar las pesas, te digo que está bien, como chocas, ¿vale? Pero ahora mismo, viendo esto, este, este, esto es un mojón, pero un mojón. Y no hablo por los kilos, ¿eh? Por el entrenamiento en sí. ¿Cómo? Creo que 25. 25 kilos levantas tú. Pero esto está apuntado a formar. Seguramente sea 30, o sea, nada, mi novia levanta lo mismo que iba a ir. Está muy bien la cosa. Segundo día cumpliendo el reto, segundo día de cambio físico. 10 y 52, un poquito más pronto, porque hay que hacer cosas. ¡Vamos! Aquí empezamos calentando, chavales. Gracias a todos, por cierto, por el apoyo en el primer vídeo. Os juro por mi madre que ver a Ibai, tío, que no tiene ni 30 años, ¿eh? Tío, de verdad, a todos los que me motiváis, os lo agradezco. Tío, de verdad, soy muy hater. Es que mi padre tiene, tiene, lo hace mejor. Señores, el sorteo de los sorteos. 400 euros en productos. Tenéis suplementación deportiva para 6 meses. ¿Cómo podéis participar? Muy sencillo. Haciendo una compra con mi código de descuento Antonio G en Procis. Nada más. Compra de 10, de 15, lo que sea. Y automáticamente participas. Este sorteo se acabará cuando finalice el mes. Así que... A participar. ¡Vamos! Muchísimo y me dais muchas ganas también para seguir con este reto y con el cambio físico. Muchísimas gracias, de verdad. Por cierto, hablando de todo un poco, ¿qué nivel tengo de sentadillas, eh? Sí, una cosa... Para lo que peso, chavales, mirad esta sentadilla, ¿eh? Mucha calidad, ¿eh? ¡Vamos! 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 Estamos aquí con la extensión de pierna, que llego a hacer hasta 70 kilos. Es un ejercicio que estoy sentado, pero, de verdad, no paro de sudar. No sé si 70 kilos son mucho o poco. Me imagino que por mi peso puedo levantar 70 kilos. Pero hago 4 ejercicios de estos y me acaba rebe... Bueno, 4 series, digo yo, ¿qué va a decir? Intentando. ¡Vale! ¡Dia! 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 ¡Ya está, ya está, ya está! Tengo aquí también con la flexión... Va entero, hermano. Yo cuando hago una extensión de cuadriceps me tengo que levantar de la máquina del ardor que me queman. Y yo ahora mismo tengo un nivel de mierda de entrenamiento. Mi novia se tiene que levantar de la máquina porque te arde el cuadriceps. Cuando tú te quedas sentado en una extensión de cuadriceps es porque no lo has hecho bien. Es porque te cabían... Ahí va, 10 más. Literal. La extensión de cuadriceps te duele tanto que te tienes que levantar de la máquina y dar 3 o 4 pasos. Eso lo sabe cualquiera. Venga, a ver, cogimientos aquí de... Hoy era un día de piernas y además era un día duro porque después hoy me va a tocar una hora de cinta tanto de correr un poco como de caminar la cinta. Así que hoy con las piernas se ha acabado totalmente destruido. ¡Shop! ¡Oh! ¡Shop! ¡Oh! ¡Shop! ¡Esa! Me tiempen las piernas, ¿eh? ¡Qué jodido! 4 series de 70, 4 otra vez. 12 series que he hecho en total en el día de hoy tanto sentadillas como extensión de pierna como flexión de pierna y a nivel de cardio la verdad que me cuesta bastante las piernas y también las sentadillas que acaban destrozándome. En serio he hecho 3 ejercicios 4 series o sea que he hecho 12 series en el total y ha acabado y ha acabado pero no, pero no ¿y qué 3 ejercicios? Sentadillas en el sitio que no sé cuántas habrá hecho ¿vale? Que eso es lo más duro que ha hecho literalmente hace sentadillas por el peso que tiene eso sí puede ser más duro extensiones de cuádriceps y encogimientos sentados o sea de femoral pero sentados que eso es más fácil aún yo me quedo loco lo digo de corazón, ¿eh? Si esto lo lleva haciendo tiempo que coja al entrenador y le dé dos patas sinceramente, vamos porque el entrenador es malísimo o no se está mintiendo ¿vale? No se está mintiendo y realmente lleva sin entrenar un montón de tiempo y ha empezado de nuevo ¿vale? Porque si ha empezado de nuevo me lo puedo creer y está todo muy bien pero es que él ha insistido que él lleva tiempo haciendo esto y luego una horita andando a ver, la horita andando está muy bien las cosas como son la horita andando está muy bien A ver, tercer día cumpliendo la promesa La promesa del cambio físico cuarto entreno de la semana tercero en TikTok hoy aquí en Madrid complex La manita aquí sabéis por qué es, ¿no? La mano aquí sabéis para qué es, ¿no? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? ¿Lo de la mano aquí os lo tengo que decir? Bueno, antes de que lo digáis La mano de aquí es para que no se le levante la camiseta y se le vea la barriga Es muy complicado porque había muchas Literalmente es eso Gente grabando en el gimnasio Eso me da penita, la verdad Yo no me voy a alegrar de eso ni tengo odio a Ibai por favor, que no suene pero la verdad que me parece un poco chiste que diga que lleva tiempo entrenando y el tren así, ¿no? Ya que empezamos calentando pero ha sido un día raro Hace muchos años que no iba a un gimnasio con gente porque a todos los que le iba a estar en mi casa así que se me ha hecho muy raro Hemos hecho en total 14 series pero hemos podido grabar muy pocas Aquí os dejamos una de las series que hemos hecho que ha sido ejercicio de fuerza con la pelota al suelo Pensad que es un cuarto entrenamiento de la semana Tengo agujetas Estoy mordido No puedo decir que tienes agujetas Me cago en mi padre ¿Cómo puede tener agujetas a alguien con lo que ha hecho? Pero que supuestamente lleva años entrenando un par de años entrenando De verdad No, no No, la verdad A ver, esto ya es un canteo ¿Vale? Tú tienes agujetas haciendo lo que ha hecho y la única manera de entender esto para que yo lo entienda que llevo más de una década entrenando viendo a gente entrenar Mi padre ahora con 63 años Entrena conmigo 63 años ¿Vale? Es más Si queréis ¿Vale? Y si este vídeo Vamos a poner me gusta Vamos a jugar con los me gustas Si este vídeo que voy a subir de Iván llega a 10.000 me gustas hago un entreno con mi padre pero rollo no el entreno con mi padre a mi nivel O sea ¿Veis cómo mi padre me sigue con sus pesos sus cargas y me sigue a mí? ¿Queréis ver eso? 10.000 me gustas Y lo hago con mi padre 63 años No estamos hablando de un niño 63 Y lleva entrenando pesa dos meses Así que vaya que soy huevo Si llegamos a 10.000 lo hago Pero hombre Esto es un chiste Aquí hay algo que no me gusta tío ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Porque creo que está mintiendo Ibai Si tienes agujetas con la mierda de entreno que has hecho Con todo el respeto Es mierda de entreno para una persona que lleve ya un año entrenando de seguido Ahora bien Si la persona O sea Si Ibai lleva sin tocar hierro meses No está mal No está mal Con todo Con el suelo Sufriendo Hemos estado haciendo diferentes ejercicios y uno de ellos ha sido tirar la pelota lejos complexa porque tenía más fuerza Hemos hecho tres series más pero no hemos grabado ninguna porque la verdad que la gente estaba muy tensa Así que bueno esto es un poco lo que nos hemos traído para el vídeo No se falla que están de Madrid No es excusa O sea esto está siendo surrealista Yo es que estos inventos que me hacen tío no me entran en la cabeza mucho la verdad No sé si es para hacer el vídeo complex y ya está o qué si esto lo contamos como un ejercicio apague y vámonos Lo de la pelota bueno vale bien es un buen ejercicio dinámico chulo ahí guay parece guay la pelota está bien pero lo de no tocar hierro me lo explicáis o sea lo de no tocar pesa me lo explicáis o sea me estáis diciendo a mí que con dos entrenos que ha hecho supuestamente era el cuarto entreno del día de la semana pues llámame loco pero me peta la cabeza o sea el primer día hace espalda y nada de hombro y pecho muy poquito el segundo día solo pierna y el tercer día ya está reventado yo me quedo loco tío yo me quedo loco de verdad lo digo suerte que te cae bien no 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 digáis que a mí me cae bien yo no conozco a Ibai ni me cae bien ni me cae mal pero hombre yo lo que creo es que nos está mintiendo pero de una manera tocha tocha y sigo pensando que este entrenador que tiene Ibai personalmente no me gusta no estoy diciendo que yo lo haría mejor pero hombre si me comparáis el entrenador del chocas con el entrenador de Ibai el entrenador del chocas le da vamos sinceramente yo viendo los ejercicios del primer día de todo lo que le ha mandado al chocas y lo que veo de Ibai y yo le digo de verdad la noche y el día literalmente tap city eso es la noche y el día para mí el entrenador del chocas es el camino a seguir sinceramente no estoy no por favor espero que no se tergiverse esto yo no estoy diciendo que Ibai tenga que tirar unas cargas o técnicamente no tiene que entrenar para lo que él necesita pero sinceramente le ves entrenar y hombre un entrenamiento que sean 12 series 12 series al ritmo que hace eso 12 series hombre por favor es que quiero que veáis esto tío vale mira vale hace 4 series aquí vale en esta en esta aquí se deja los cojones vale 4 series vale pero aquí hace cardio mirad aquí en esta hace puro cardio jode bastante pero bueno chavales esto es puro cardio 30 kilos que mi novia levanta 25 series de 15 esto no sea por y 30 kilos con doble polea esto es puro cardio esto no pesa ni en nada por el reto y por vosotros aquí estoy jodido es que no aquí estoy jodido dice 3 6 dame 2 6 eso es tiró fuerte 6 vale buen trabajo ostia este ejercicio tíos este ejercicio totalmente reventado y después press de hombro no tiro mucho pero bueno 10 kilos por lado y oye técnicamente este no está mal sabes un press de hombro bien hombre escucha lo que dice vale realmente estoy contento gente primer día terminado 14 series en total 14 series en total o sea los dos primeros ejercicios que no lo sé habrá hecho 8 series y en los otros dos ha hecho 3 series y 3 series sabes no sé yo creo que nos ha hecho la mentirijilla vale y es un entrenamiento muy muy flojón o ella vuelve a decir es muy flojón a no ser de que el entrenamiento sea de que es una persona que lleva ya meses sin tocar hierro si no ha tocado hierro desde hace tiempo está muy bien su entrenamiento está muy bien la verdad la verdad lo digo de verdad está muy bien pero por supuesto que creo que le está haciendo un favorazo al entrenador que flipas porque vamos lo que veo no me gusta nunca me ha gustado lo que vi de él la verdad y va y cuánto pesara a día de hoy unos 100 no creo que llegue a 140 ya 130 y pico o 140 como mucho sergio que me estás contando tío pero pero podéis dejar de tratar a la gente gorda como inútiles tío pero como pero que pero de verdad pero que que estáis hablando que pero de verdad 130 kilos un tío de 1,80 no penséis que que está para no moverse de verdad subirme el nivel que me estáis contando que según Ibai lleva entrenando por lo menos dos años que según Ibai nunca ha dejado de entrenar que me estáis contando tío que yo no estoy exigiéndole nada pero lo único que he dicho que está muy bien está muy bien si Ibai lleva sin tocar hierros un montón de meses o sea si es el primer día sí que pienso que está muy bien pero es que él recalca que él ya lleva entrenando tiempo y entonces si lleva entrenando tiempo es un mojón Sergio hermano si eres dietista y sabes cómo funciona el mundo del entrenamiento si tú llevas entrenando tiempo vale y él lleva entrenando tiempo según él 12 series y de la manera que lo ha hecho él es un truño de perro no hay más ok no hay más no hay más aquí no hay tu tía vale ahora bien si es su primer día es su primer día de gimnasio después de muchos meses está muy bien eso lo digo como lo siento vale está muy bien pero que te lo diga tío ¿por qué le cuesta tanto decir las cosas ahí por qué no dices hermano que cuando viniste del aeropuerto llevabas una milopea una borrachera que te pegaste el día anterior horrible y como humano que eres joven es normal ¿por qué te cuesta tanto decir que llevas sin tocar un hierro desde julio del año pasado que no pasa nada no pasa nada hermano ya está es que de verdad es que yo me quedo loco pero si es que eso se ve que no hace falta ser muy listo solo digo esto no pasa nada que claro que verlo entrenarme me parece de puta madre claro que todo lo que sea suma y no resta por supuesto está bien por supuesto que sí señores a ver sergio dietista hermano de verdad que no quiero faltar tal respeto hermano que tiene un entrenador personal que tiene un entrenador personal poner ahí que el que graba es el entrenador loco que no es que va al gimnasio él a darse una vuelta a tocar la maquinita no que se supone que está con un experto al lado por favor que no es el típico lila que va al gimnasio a hacer amigos y lleva tres años y no sabe lo que es hacer una sentadilla que no que hay un tío con él que le paga que se supone que es experto en la materia loco que no tiene que ser culturista que estáis tontos perdidos que los fanáticos de Ibai que iros a tomar por culo la verdad que vengáis a tocarme los cojones que la realidad es la realidad que mi padre con 63 años hace el triple que este hombre hombre tío 63 años coño dejar de decir tontería y luego habléis de kilo que Ibai pesa 130 kilos pero que Ibai te juega un partido de pádel entero en una dos set de un partido de pádel o sea que me estáis contando que Ibai te aguanta un partido de pádel supongo que a su ritmo intuyo porque nunca lo he visto es muy diferente jugar al pádel jugar al fútbol a coger hierro y lo que se ve claramente es que no toca el hierro desde julio del año pasado y ya está y a quien engaña a todos los ninis bueno ninis perdón a todos los chavalines pequeñines vale le puede engañar a alguien que haya que este metido en el mundo de los hierros no engaña a nadie que pasa él quiere no no porque yo nunca he dejado entrenar no no yo nunca he dejado compi venga hombre tío con lo fácil que decir pues llevo sin tocar hierro un montón de tiempo y ya está y yo lo entiendo porque Ibai es un tío que tiene una presión gigantesca por ser el mejor en lo suyo y eso lleva muchísimo tiempo vale y cuando termina de hacer todo su trabajo pues no le apetece meterse en el gimnasio no le apetece y yo lo entiendo yo lo entiendo pero que deje de decir payasadas tío de verdad pero bueno yo no estoy molesto o sea a mi no me molesta lo que hace Ibai yo me parece admirable que alguien quiera cambiar pero que no sea no se autoengañe vale porque cuando lo que dice puedes engañar a personas muy jóvenes vale que no tengan nada de rodaje en lo que viene siendo la vida y a él y se engaña a sí mismo y ya está es así y ahora me viene tío es que tú criticas tú simplemente estoy haciendo una reacción al entrenamiento de Ibai y ya y dice unas cosas que no son verdad es lo único que estoy haciendo por si digo por si alguno me decís tío tal cual porque no tienes razón bueno yo estoy dando una opinión verídica real y que sé como funciona el mundo de los hierros y ya te digo ya está ahora lo demás pues ya sabéis decirme envidioso tal y otra cosa voy a decir ahora que aquí el forfi forfi lo está diciendo Ibai sabes lo que molaría Ibai lo que pasa es que no lo vas a hacer porque tienes el mismo problema que yo he tenido durante tanto tiempo y sigo teniendo aunque ahora como mejor vale pero me he tirado dos meses comiendo tres días bien dos no cuatro bien dos no y así el problema de Ibai es que tendría que ponerse un compromiso que está muy bien lo del compromiso del gimnasio y es entretenido pero a que no te atreves a hacerlo de la cual hacerlo con todas las comidas del día a que eso no hazlo enseña todo lo que comes durante el día en los próximos ni siquiera te voy a decir tres meses un mes hazlo enseña todo lo que comes en un mes porque es ahí donde falla Ibai ni el entrenamiento ni nada porque Ibai ahí donde lo veis es el típico gordito que sí que se mueve es el típico gordito que si tiene que jugar un partido de padel con sus amigos lo va a hacer que si tiene que jugar un un fútbol o sea un partido de fútbol mini en la cancha mini lo va a hacer de verdad que si tiene que jugar al ping pong lo va a hacer no le pidáis correr una maratón pero sí que lo va a hacer pero lo difícil de Ibai el ejercicio más difícil de Ibai es la disciplina con la comida Ibai tiene pinta y a lo mejor me equivoco Ibai tiene pinta de atracón nocturno flipas pero que flipas o sea de que se tira en el sofá o en la cama a devorar rodeado de mierda pero vamos no me equivoco pero vamos es que no me equivoco vaya 100% que no me equivoco tiene pinta de eso de persona de atracón y no pasa nada porque Ibai a ver lo que pasa es lo que le pasa a cualquier persona a cualquier gordo de a pie a cualquier gordo de a pie yo por ejemplo yo no soy de atracones de atracones nocturnos pero sí que cuando me pongo a comer me cago en mi puta madre me pongo allá yo por ejemplo cuando me voy aquí a un restaurante que me encanta me voy a un restaurante con mi novia y yo tengo un problema de verdad tengo un problema y termino y lo he dicho tantas veces ya que ya soy pesado termino mi chet meal mi comida trampa del día termino convirtiéndola en un día trampa me como vamos y eso yo lo tengo que controlar porque es verdad aunque al día siguiente luego lo vuelva a hacer todo bien entrene todo bien pero ese día ese día me he comido para tres semanas he comido ese día y es verdad yo soy consciente de eso y eso pasa mucho a la gente del culturismo de la fuerza nos pasan muchos y bueno yo aparte de eso encima soy un mega gordo sumado pero tienes ganas de entrenar el día siguiente yo siempre yo que te lo diga mi novia que está aquí yo al revés yo cuando entro doy un paso en el gimnasio yo muto yo muto tíos yo siempre tengo ganas de entrenar siempre quiero decir yo voy al gimnasio y yo no digo no tengo ganas de sí que voy y llego allí y me vuelvo loco me encanta yo disfruto ir al gimnasio y no penséis que yo entreno light que mira que ahora estoy hecho una mierda soy un despojo ahora mismo a nivel de fuerza pero sí que entreno bien y a lo mejor no tengo la fuerza que tenía antes porque es verdad que no tengo la fuerza que tenía antes pero sí que aumento mucho el volumen de trabajo del entreno y ya está ya hay ahí pero bueno este es el tema con Ibai